Hola buscadores de la oscuridad aquí un nuevo vídeo donde les hablaré sobre el piano maldito de los Warren. Esta historia real ocurrió en 1968 en Anuel, Londres del Oeste y las características de los fantasmas y leyendas de Middlesex por Patsy Langley y Ricky Sorrenti. La hija de la familia, una joven de 11 años de nombre Pam, estaba aprendiendo a tocar el piano. Estaba teniendo clases con un profesor de música, pero necesitaba un piano en casa para practicar. Sus padres buscaron por los alrededores y, finalmente encontraron uno para la venta en una tienda de segunda mano.La tienda especializada en espacios libres de las casas cuando los propietarios de los muebles habían muerto o alejado y cuando ya no querían sus bienes o ya no les fueran útil. El piano fue comprado y entregado debidamente. La casa es una terraza de 1930 con una sala de frente y con un salón en la parte trasera. El piano residió en la sala, ya que la habitación principal de la familia estaba en el frente. Al principio, todo iba bien. Pam comenzó a practicar sus escalas y melodías como le habían enseñado y disfrutó usando su nuevo piano. Sin embargo, con el paso del tiempo, la familia comenzó a notar cosas extrañas que sucedieron. Chorros de gas en la cocina y el fuego se encendía sin que nadie lo encendiera, el cierre de las puertas exteriores y que no tenían capacidad para abrirse porque estaban bloqueadas y otros sucesos triviales, tales como dinero y objetos que se aparecían en lugares extraños, todos los cuales se ponen a distracción. Estos eventos ocurrieron en el transcurso de varias semanas sin actividad mucho más notable y la familia finalmente se estableció sin importancia. En el verano de ese año, la familia decidió volver a decorar la sala por lo que el piano fue trasladado temporalmente a la habitación delantera. Aquí es cuando las cosas realmente extrañas comenzaron a suceder. El soporte de las hojas de la música en el piano se movía por su propia voluntad y la tapa del piano se abría y se cerraba por sí misma. Durante este periodo la familia todavía seguía siendo encerrada y chorros de gas estaban siendo encendidos y apagados. Los padres de Pam decidieron hacer caso omiso de esta actividad y entraron en un ciclo de negación de que algo estaba pasando. Sin embargo, esto no impidió que el fantasma aumente sus actividades en algo más aterrador. Un fin de semana, Pam y sus padres se fueron de vacaciones, dejando el hermano de Pam, señor Win, solo en la casa. Estaba a punto de unirse a la Marina Real por lo que no pudo unirse al resto de la familia en el descanso. Mientras se alojaba solo en la casa, el piano comenzó a tocar una nota solitaria toda la noche y cuando él fue a ver, no había nadie sentado frente al piano. Él decidió no tocarlo y dejarlo solo como estaba, no tocarlo en absoluto y esperar a que sus padres regresaran. Cuando el resto de la familia regresó a la casa en Anuel Pan reanudado sus clases de piano. Por este tiempo el piano había sido devuelto a la sala y aparte de uno o dos incidentes extraños, no pasó mucho más, pero en el otoño de 1968 Pam tuvo la experiencia más aterradora. Mientras se estaba acostando en su cama una noche sintió un apretón de una mano helada en su garganta y las cortinas de la habitación se movieron sin que las ventanas estuviesen abiertas. Aún en la negación, sus padres creían que había tenido un mal sueño. No fue hasta que la madre finalmente vio el fantasma de un viejo hombre de pie junto al piano un día y la familia tuvo que admitir que el piano tenía algo muy extraño con él. Su padre se llevó al jardín trasero y lo quemó en una hoguera y desde allí no volvieron a tener problemas. En su incredulidad la familia Wynn fue a ver al dueño de la tienda de segunda mano. Les dijo que el piano había venido de una casa cercana donde un anciano había muerto. Era muy aficionado al piano y lo había guardado durante muchos años. Fue entregado a él por dos ancianas que se habían mudado a la casa después de la muerte del hombre y que decidió mantener el piano. Lo curioso es que cuando el dueño de la tienda hizo la entrega del piano, escuchó una de las mujeres diciéndole a la otra, ¿este será el fin a la molestia ahora? Otro caso parecido fue el órgano maldito que atormentaba a sus dueños por tocar melodías. Solo que fue donado al Museo Barren, quienes lo han conservado durante años y puede ser exhibido como una de las atracciones principales del museo. Bueno hasta aquí el oscuro vídeo de hoy hasta la próxima.